Esta semana las derechas españolas pretenden resolver en el Congreso de los Diputados la batalla sobre quién conecta mejor con el estado de ánimo de su electorado. La moción de censura de Vox no tiene ninguna posibilidad de prosperar, se la presenta Sánchez, pero a quien examina es acasado. Se gastarán energía y recursos en una puesta en escena que no tiene más objeto que la pelea de dos partidos por la hegemonía entre su clientela. Y hemos empezado a asumir con naturalidad que hasta que pase ese trance partidista debemos hacer esperar los grandes asuntos de nuestra vida pública. Un tono más racional por parte de Génova en la lucha contra la pandemia o la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Todo se aplaza hasta que Casado pase el trago. A esto ha llegado nuestra vida política, pero ojo con cómo pase el trago Casado. Tiene en bandeja la ocasión para marcar distancia con los ultras y parecerse a esas otras derechas europeas a las que acude a denunciar al gobierno de España. Está todo tan descolocado que hoy los jueces que administran justicia, no los que tienen funciones administrativas en el Consejo General del Poder Judicial, sino los que imparten justicia, son los que se ponen a opinar sobre el poder legislativo, que es donde reside la soberanía nacional. Tres tribunales superiores autonómicos, los de Madrid, Extremadura y Castilla y León, han publicado comunicados con párrafos idénticos, luego parece tratarse de una iniciativa coordinada, criticando la propuesta de PSOE y Unidas Podemos de reforma de la ley del Poder Judicial. Insisto, jueces en ejercicio censurando al poder legislativo. Sí, anda todo muy descolocado, a ver si superamos la peleita de la moción de censura, Casado se serena y algunas cosas se recolocan. Pepa bueno.